Porque vamos a vivir un momento histórico, señores. Porque es historia viva, estarán los libros de historia. Será la primera dama, no será la primera dama, pero lo cierto es que es la pareja del actual presidente electo, está en línea, Fátima Flores. ¡Bravo! ¡Oh, Fátima! Acá, Rodrigo, Adrián, Adrián, Rodrigo, todas las chicas. Todos tus amigos. ¿Cómo andás, Fátima? Hola, ¿cómo están todos los socios, los chicos? ¿Cómo están, Adrián? Bien. ¿Cómo están todas las chicas? Hola, 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 Fátima. ¿Cómo estás vos, Fátima? Que es lo que queremos saber después de la noche de anoche. ¡Ay, feliz, movilizada! Imaginate que fue un día largo ayer y con muchas emociones. Un día histórico, realmente es un día histórico. No sé yo cómo explicártelo, estoy muy movilizada todavía. Fui a votar con el corazón y realmente esta sorpresa, este triunfo tan, tan grande, ¿no es cierto? Un porcentaje tan, tan alto. Sí, sí, obviamente. ¿No esperaban esa diferencia tan, digamos, de 11 puntos? Mirá, yo la verdad que sí. El otro día le dije a Javier a la noche, vos sabés que vas a sacar un 60-40. ¡Guau! Lo sentías, lo sentías. Ahí, cerquita, estuvieron cerquita. Lo sentía, sentía sí porque lo sentía en la calle, lo sentía en el cariño de la gente, así que, nada, muy feliz y muy orgullosa por el corazón. Ahora, Fátima, dos en una. Primero, vas a ejercer el rol de primera dama y en ese caso vas a mantener tu look, te lo pido, por favor. Está traumada, ¿eh? Sí. Está obsesionada con eso, Náx. ¿Qué pasa con mi look? No, que no quiero que te cambien, no quiero que te cambien. No quiero verte de trajecita o sastre, quiero que seas la Fátima que fuiste siempre. Bueno, si quieres, sí, si quieres, sí, obvio. Ayer lo decíamos fuera del aire, estabas muy linda. Muy bien el look. Para Matilda Blanco, que siempre te ha perseguido con eso. Fátima. Bueno, qué sé yo, por ahí seguramente tendré algunas cosas que perfeccionar, nadie es perfecto, nadie está desayunando todo, lo mío es lo artístico, así que seguramente se recibirán muy buenos consejos que también me harán crecer a mí. De lo mío, creo que ayer estaba bastante bien, ¿no? Sí, muy bien. Sí, muy sobria, ese vestido negro estaba muy bien. Y además me parece que no hay lugar, a ver, no es que no hay lugar a la sugerencia, cualquiera puede sugerir, pero me parece que estamos hablando de los libertarios, ¿no? Claramente, donde vos vas a poder tener, entiendo yo, desde ese concepto, la libertad de vestirte como se te cante y de, digamos, y de hecho, de seguir trabajando, perdón, de seguir trabajando como así lo dijiste, ¿no? Vos vas a seguir ejerciendo tu profesión, esto, ubicarte hoy en el lugar de la primera dama, no creo que cambie nada en cuanto a tus cuestiones profesionales, no sé si esto lo han charlado con Javier. Mira, creo que se pueden combinar las dos cosas de una manera, pero súper perfecta. De hecho, yo ahora estoy preparando la temporada de verano para desembarcar en Mar del Plata y hacer, como hago siempre, los dos meses de temporada full con un nuevo show, con un mega show espectacular, que va a estar increíble. Y al mismo tiempo, por supuesto, acompañarlo a Javier en este rol tan importante en el cual la gente, el pueblo, lo eligió de manera unánime, creo, prácticamente. Entonces, bueno, sí, sí, se puede compatibilizar muy bien las dos tareas. O sea que no hay una cosa de primera dama, digamos, formal, quiero decir, un poco siguiendo lo que te venían diciendo las chicas. Quiero decir, no es que te vas a vivir a olivos el 10 de diciembre, o sí. Bueno, tanto no les puedo contar todavía, pero... Ah, entonces existe la posibilidad, no lo descartás. Pero, ¿alguna labor social te gustaría hacer, Fátima, teniendo la posibilidad? Porque ahora vas a tener la posibilidad de hacerlo, si querías. Mira, yo siempre he hecho labores sociales y de caridad porque es algo que me hace muy bien a mí el alma, que me llena de corazón. Así que, por supuesto, eso lo disfruto. Lo he hecho siempre y, bueno, lo haré, obviamente, más. Más porque me encanta, porque lo siento, porque lo vivo. Así que es un placer para mí realizar esta tarea porque, por qué nada, siempre hacer el bien y poder ayudar a otro, para mí, me llena realmente del corazón. Así que, por supuesto, sí. ¿Cómo fue el día de ayer para vos? Bueno, fuiste a votar y después ya te encontraste con Javier. Contame cómo fue tu día de ayer y cómo terminaste la noche. Sí, bueno, fue una noche larga. Sí. Realmente desde que se joven... Fue una noche muy rara. Imagínense, imagínense, no es normal un día de votación... No, es inimaginable, Fátima, vos decís, imagínense, imagínense. Si a vos hace siete meses te hubieran dicho, cuando levantaste la copa el 31 de diciembre del 2022 y pediste los deseos para este año, ¿nunca pensaste que en ese camino iba a estar la posibilidad de ser la compañera del presidente de la nación? Llámese primera dama o el título que le quieran poner. Nunca pensaste esto, nunca soñaste con esta posibilidad. No, nunca imaginé, qué sé yo, me sorprendió la vida, la vida me sorprendió, la vida me atravesó el corazón, viste lo que es así, el amor te atraviesa y no tiene explicación y no se planifica y bueno, y llega a tu vida y es hermoso. Y Fati, bueno, es hermoso obviamente, pero digo, yo ayer pensaba y te veía ahí, obviamente hoy en un presente diferente, enamorado, acompañando a este hombre que terminó siendo presidente y vos su compañera, digo, pero todo es una cronología en mi vida para que sepa, Fati. Yo digo, wow, recién hablabas de estar movilizada por él y tiene lógica, pero también digo, movilizada por vos, una persona que ha estado, no sé, 20 años al lado de una persona y ayer ante un país con un compañero distinto al lado, presidente de la nación, digo, habrás vivido mil sensaciones, no sé. Y sí, hace meses que estoy viviendo mil sensaciones, mil sensaciones lindas, experiencias, aprendizajes, realmente, nada, y siempre manteniendo los pies sobre la tierra, siempre manteniendo mi esencia y nada, y admirando a Javier, que es una persona increíble, brillante, realmente que agradezco siempre a Dios por haberlo cruzado en mi camino, y bueno, y nada, ayer estaba también con todo su equipo y muy bien recibida por todos, por todos, realmente hermoso, hermoso, la verdad que, bueno, y obviamente que hoy Javier desde muy temprano empezó con sus tareas, con sus actividades, con sus ocupaciones, que son muchísimas, son muchísimas, yo no sé, para él el día tiene 20, no sé, 20 horas. Y lo que van a ser estos días de la transición, en ese sentido, bueno, estábamos viendo el Hotel Libertador, donde obviamente está toda la prensa, hay muchísima gente, él recién salió, han pernoctado allí, fue una cena romántica, se fueron a dormir así cansados, que no daban más, durmieron. ¡Tan felicidad! Bueno, no me gustaría tampoco contar todo lo que me hiciera. No, lógico, pero fue una... No se creen que fue el presidente. Sí, sí, contarles que la pasamos muy bien, siempre que estamos juntos la pasamos muy bien, como saben, tenemos una conexión espiritual muy, muy linda y una conexión física, bueno, realmente la pasamos muy bien. Bueno, por eso se engancharon tan rápido, ¿no? Me parece que te escucho hablar a vos sobre él y cuando escucho hablar a Javier sobre vos, la admiración mutua que se tienen es lo que me parece una de las cosas fundamentales en cualquier pareja, pero fundamentalmente en ustedes se nota por cómo hablan el uno del otro, ¿no? Y no solamente en términos emocionales o amorosos, sino en cuanto a cómo se admiran profesionalmente. Ahora, te quería preguntar, porque ayer me pareció muy significativa la foto y la presencia de Javier rodeado de tres mujeres, ¿no? Vos como primera dama, su hermana, el jefe, quien estaba con ella hace tantos años, claro, así le dicen, el jefe, y la vicepresidenta. ¿Qué te pasa a vos cuando dicen que mi ley es, digamos, lo relacionan con la misoginia, ¿no? ¿O es misógino? No, bueno, eso es una mentira, no sé de dónde salió eso, es una locura, vos fijate que, nada, de que su equipo tiene muchísimas mujeres talentosas, dependedoras, una vicepresidenta, una hermana que es, bueno, una mujer increíble, con una inteligencia, pero, chambulosa. ¿Cómo es tu relación con ella? Que tanto se ha cuestionado, se ha dicho, que se lleva mal, que no sé qué, que te dejó afuera, que no te dejó subir al escenario, estoy hablando de las elecciones anteriores. Ayer se las vio como empáticas, buena onda, digo, pero contanos vos, ¿cómo es esa relación? Mirá, se han dicho tantas cosas, pero tantas cosas en estos últimos tiempos, pero tantas, 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 que realmente yo dije, bueno, está bien, que se siga diciendo todo, siga a tener que levantar un teléfono. Fátima, ayer se vio a los padres de Javier, que él en distintas notas había contado que estaba como muy distanciado, o encontró muchas cosas de su infancia. Contame si los conociste ayer por primera vez, ¿cómo es la relación con sus papás? ¿Por qué estaban ahí presentes? Lo que puedas. Los padres siempre están presentes en sus debates, en los actos, en el monistar, y son personas también encantadoras, súper, súper encantadoras, orgullosas de su hijo, es decir, nada, se vivió, bueno, ayer había un clima tan lindo, tan de fiesta, tan de... Porque hubo mucho trabajo, realmente fue a pulmón, lo dejaba bien, fue muy a pulmón, realmente... Y Fátima, ¿y tu familia cómo toma esto? Y el hecho de que ahora estés ocupando el lugar que estás ocupando, ¿no? Mirá, muy felices, mis familias y yo soy feliz, están felices por mí, y así fue siempre la vida. Así que, nada, ¿qué te puedo decir? Mi papá estaba ahí presente siempre, como en el búnker, en primera fila, aplaudiéndolo, accionándolo, y después, bueno, saben que mi mamá y mi hermana son más perfil bajo, son de las cámaras, vieron que siempre cuesta más verlos, pero súper, súper felices todos. ¿Te llamaron famosos, Fátima? ¿Te llamaron famosos para saludarte, para felicitarte? Ah, mirá. Mirá, sí, me explotó. ¿Cómo quién es? Queremos nombre, Fátima. Mirá, ya te digo la verdad, no quiero quedar mal con muchos, pero me han visto el país, el país de verdad, impresionante, impresionante, de otros países también, o sea, es impresionante, como tengo todavía el teléfono, ya te digo, medio descargado, por todos los mensajes que entran, que entran, que respondí, y vos respondiendo, bueno, de a poquito. Fátima, obviamente no sos una primera dama tradicional, porque obviamente esto que hablábamos, vos tenés tu vida, tu profesión, pero más allá del rol, que no sé exactamente qué rol cumple la primera dama, ¿te molestaría que desde lo político, por lo pronto, sea su hermana quien lo acompañe en determinados momentos, ya que vos, de hecho, tampoco creo que puedas? No, ¿cómo me va a molestar? No, para nada, para nada, para nada, no, 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 en absoluto, como te digo, yo voy a seguir trabajando con mi carrera, con mis shows, con mi teatro, y voy a acompañar también a Javier, por supuesto, ¿tenés pensado ir a Estados Unidos? Es el próximo y el primer viaje, que tengo entendido que Javier Milei va a tener que realizar, como ya presidente, electo, claro, electo, ¿vos tenés pensado poder hacer ese viaje con él, o quizá es alguno de los viajes que él tenga que hacer al exterior? Sí, 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 por supuesto que sí, por supuesto que sí. Bien, ya está, ¿estás con él ahora? ¿Estás con él? ¿Estás con él? Ahora él está con una reunión, con reuniones muy importantes. No, pero digo, porque estás en el hotel también, ¿no? Ahí estábamos viendo, estábamos viendo en vivo cuando él salía, y bueno, y hoy tiene supuestamente la reunión con el presidente de la nación, para la transición, para el tema de empezar con todo el tema de la transición. ¿Estará reunido con Alberto entonces? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ahora? ¿Fátima? Fátima, vos sabés que todo el tema político tiene lo bueno y lo malo también, lo experimentaste el otro día cuando fueron al Colón y hubo algunos cánticos. ¿Estás preparada para esto también? No, mira, te quiero comentar que de hecho ya después se supo, con el correr de los minutos, se supo realmente lo que pasó. Fuimos, ustedes saben que los dos somos fanáticos de la ópera, y sobre todo de Puccini, bueno, y Javier es hiper, recontra, mega fanático de Puccini, y a mí también me gusta mucho, disfruto mucho de la ópera. Entonces, bueno, fuimos invitados al Teatro Colón, digamos, ahí no es nuestro palco, que de hecho ese día también estaba Jorge Lanata, estaba No Marecio, de los que yo he visto, porque estaba en un Teatro Colón lleno de bote a bote. Y lo que pasó, la verdad, fue que entramos y la gente empezó a pedir selfies a lo loco, a Javier, a mí también, pero bueno, Javier es una cosa de locos, ustedes saben que estaba un paso y la gente, selfies, selfies y selfies. Y en determinado momento fue tan fuerte que empezó la gente a aplaudir, a ovacionarlo de pie, el Teatro Colón lleno, lo ovacionó de pie. Pudo ser un fake de campaña, porque se viralizó bastante, pero se utilizaron un fragmento quizás. Hay medios que decidieron no pasarlo también. Hay medios que dijeron, mejor no subirnos a esto, porque fue una cosa más de redes. El tema, Fátima, es el siguiente, que la preocupación quizás de los que estamos en el mundo del espectáculo, es que esto, porque la política siempre divide a aguas, puede llegar a afectar tu carrera. Vos construíste una carrera de 20 años, donde la gente que te iba a ver toda te apoyaba. ¿Pensás que en algún punto puede afectar esto? No, mira, yo creo que no, yo creo que no, que la gente, nada, no tiene nada que ver, en absoluto, en absoluto, no, no pienso así, yo no, no, no pienso así, como vos me decís, Nancy, yo tengo mi carrera, como vos decís, que construir a base de esfuerzo, de trabajo, de que nadie me regaló nada. Y eso es indiscutible. Estalón por estalón, así que, nada, es un deseo, que ojalá no lo empañen. Perdón, pero te lo digo, Fatima, porque hemos tenido muchos artistas, el caso de Dari, quizás, y Nancy Duplá, Pablo Echarris, que por ahí, a veces, el hecho de manifestarse políticamente, y vos ahora sos la mujer del presidente electo, les repercute después en lo que es el medio, el espectáculo y el público. Mirá, yo lo que pienso es que, te escucho por la tele y por el teléfono, yo lo que pienso es que, nada, que simplemente me enamoré de un hombre que en este momento le toca ser el presidente de los argentinos. Y bueno, eso va más allá, el corazón de hasta 10 años. Fátima, yo me enamoré de un hombre que hoy le toca ser el presidente de los argentinos, bueno, es circunstancial, podría haber tenido otra profesión, pero no tiene absolutamente nada que ver. Pero casualmente llega una separación muy polémica, y con el presidente de la nación, a tal punto de pensar, si es verdad que ser primera dama implica que te controlen los teléfonos, por ejemplo, como se ha dicho. Mirá, de eso no tengo idea, no tengo, yo soy una persona, soy muy naive, yo no tengo idea. No, pero, Fati, concretamente Norberto ha dicho que no tiene una comunicación con vos, y da a entender, por un lado, con la abogada, o quizás yo te veo tan empoderada, que quizás vos es una elección personal de vida, que hoy querés separar diferentes cosas, y dejarlo todo en manos de abogados, pero, ¿es verdad que no le atendés el teléfono, o que evidentemente hay alguien detrás que te lo ha quizá manifestado, y no es real? No, no, no hay nadie detrás que me diga nada, hace eso, hace aquello, libertad total, la libertad. O sea, sos vos la que decide, Fati, sos vos la que decide entonces hoy no contestar a Norberto, no tener una relación directa con él, sos vos. No, bueno, creo que como cualquier pareja, de pocos años, o muchos años que han estado juntos, una vez que se termina la pareja, en mi caso, en las mejores condiciones, creo que lo mejor es nada, que cada uno haga su camino, lo mejor posible, pero eso no quiere decir ni que haya mara onda, ni que haya rencores, ni bloqueos, ni absolutos. Porque pasamos una nota recién, cada uno continúa con su vida. Obvio, te entiendo, te entiendo, nosotros lo preguntamos, porque recién pasamos una nota de Norberto, donde él lo decía como con pesar, diciendo, tenemos una relación de 20 años, y hoy no poder hablarle, o no poder decir algo, como que a él le pesaba, y sentía que había una mano negra ahí, y por eso te preguntamos. No, no hay ninguna mano, nada extraña, ninguna índole, simplemente como te digo, cuando una pareja se separa, cada uno sigue su camino, y eso no quiere decir que tengas ni mala onda, ni odio, ni bronca, nada. Fátima, las cosas se terminan en algún momento, y bueno, está bien, yo te entiendo, qué sé yo, en un punto debe ser doloroso, habrá sido doloroso, cada uno va sanando también a su tiempo, y como puede, en este presente tuyo, tu enfoque está puesto de acá para adelante, al menos eso es lo que yo interpreto. nadie es experto en relaciones humanas, y cada uno se separa como puede. Claro. Exacto. Fátima, te quiero preguntar sobre algo, un tape que seguramente lo vamos a poder ver, ayer, ahí lo estamos en imagen, ayer mientras Javier Milei hablaba a su público, a su gente, a quienes lo votaron, y a quienes no también, estaba haciendo su discurso, vos estabas al lado, junto con su hermana, en el escenario, en el segundo discurso, en el escenario, en el segundo, exactamente, ya, esto era en la calle además, en la calle para la gente, vos ibas como repitiendo el discurso, como haciendo una especie de burla, entre comillas, o una imitación, no, burla no, como de hacer una burla, una especie de imitación, o sea, ibas repitiendo lo que él iba diciendo en el discurso, lo repetías haciendo como una mímica, que, que, algunos dicen que a la hermana no le cayó muy bien esto. No, no, eso no es cierto, para nada, para nada, para nada, al contrario, eso quiere decir que yo estoy tan empapada, eso es lo que haces a mí. ¿Te sabías de memoria lo que iba a decir? No, no es de memoria, ese es el discurso del prócer, Alberto Venegas Lins, que es el discurso de lo que es la libertad, la libertad, el liberalismo, el liberalismo se respeta y restricla el proyecto del día del próximo, basado en el principio de no elección, en defensa del derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad. Tomá, te lo sabes de memoria, y vos lo vas repitiendo, vos lo vas repitiendo con mímica. Claro, porque lo sabes también de memoria. Escuchame, pero me salió del alma, porque cada vez que yo veo que lo dice, lo digo, porque es nada, es como una conexión con el derecho. Como un rezo, como algo, claro. Ahora, Fátima, ¿es verdad? No tiene nada de malo, ni de burla, ni cariño, pero en absoluto, el chico, después estuvimos comiendo lo más campante, y viéndonos, y festejando todo. ¿Es verdad que estás estudiando economía también, Fátima? Mirá, al lado de Javier se estudia todo, porque es como una universidad acelerada, porque, imagínate, es una persona tan... ¿Él te está enseñando puntualmente? ¿No es que estás estudiando con alguien? No, con alguien no, 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 no. ¿Y lo vas a imitar a Javier en tu obra? ¿Hay algún personaje que se sube, alguno que se baja? ¿Cómo viene tu show? Mira, todavía se están, si bien está la base del show, que son los personajes que están, que no sé, los inamovibles, pero después puede haber personajes que entren, personajes que salgan, de hecho, de acá, hasta que no. Claro, las redes habías hecho algo. ¿Renunciaste al programa de Tinelli? Se decía anoche que no volvés al programa de Tinelli, ya ahora, después de... No, 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 no renuncié, no renuncié, al contrario, te digo que la pasé súper, todas mis participaciones que hice, me encantaron, las disfruté. Pero no volvés. Me dieron, para, para, me dieron. Sí, obvio. Me dieron, de hecho, recién también recibí mensajes de los productores, del chat, de los chicos, con quien tengo una excelente relación, ellos saben que, y yo sé que las puertas abiertas siempre están para volver, para hacer humor, para bailar, para lo que sea, me siento realmente en mi casa. Sí, 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 no, no, no están para nada, renuncié, no, 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 no renuncié para nada. si se da una participación, sería esporádico, ¿no? Sí, 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 por supuesto, sí, claro. Y Fátima, ¿estás preparada para que te emiten a vos en el rol de primera dama? Porque en algún momento va a aparecer alguien imitando a la primera dama. Laura Bruni anda con ganas, ¿eh? Mirá, no tengo ningún problema, realmente, siempre digo que, que una imitación es un acto de amor, quiere decir que alguien te dedicó mucho tiempo, para, y va a ser bien, ¿no? Ah, después no vengas a protestar, ¿eh? Y a Cristina la vas a seguir haciendo. Obvio, chico, ¿por qué no? ¿Y qué diría Cristina hoy? Claro. Diría, buenos días, buenos días a todos y a todas, desde Italia, ¡bongiorno! Claro, buen viejo. ¡Bongiorno, socio! Quiero saludar y felicitar al actual presidente de los argentinos, argentinas, al señor Javier Gerardo, Milay y a la señora Fátima Flores, por ser la primera de la mano, muchas gracias a todos y a todas. ¡Bravo! Fátima, gracias por estos minutos, hablamos de todo, no esquivaste ninguna pregunta, y bueno, no creo que le interese a Milay, por supuesto que está en temas nacionales, pero, soy primo de Milay, te pido por favor que hagas una gestión. Me da a ser pariente de Fátima también, en la sábado del domingo. La mamá de Milay es Alicia Lucich, eso es Rodrigo Lucich, solo me una con S, otra con C, pero porque nos anotaron mal cuando bajamos del barco, así que, nos encontramos pronto, queridos amigos. ¡A tomar unos mates! Nos encontramos pronto entonces. Una última, una última, quería saber, ¿qué diría Moria en este momento? Fátima. ¡Por favor, Moria! Ahí nos cortó Fátima, me parece, ya no sabía dónde iba. ¡Ay, no va a ser eso! Yo creo que la estábamos despidiendo, pero yo creo que... Muchas gracias a Fátima, obviamente por tener... Era buena igual, era buena, me tuviste rápida, no quise interrumpir el discurso. Atención, Telecentro se supone...